Y Larry le dio a Cliff el gran paseo, empujándolo como si fuera un par de barriles por esta casa que conoceremos como... la mansión Doom. Pensé que querías tomar aire. No puedo sentirlo. Qué horror ser tú. ¿Cómo fue ser enterrado en una pirámide con un gato? El sentido del humor ayuda. Sigue trabajándolo. ¿Cuál es tu historia? Pilotaba aviones. ¿Pilotaba aviones? Por favor, Larry Traynor era un dios estadounidense. Un piloto de pruebas de la Fuerza Aérea, preseleccionado para el programa espacial Mercurio, una máquina sexual de la era atómica. ¿Cómo está mi X-15? Sí. Veamos. ¿Entendido? Dos. Uno. Soltando. Tres. ¡Vamos! 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 Te vemos bien, Larry. Revisa tu valfa y rumbo. Un piloto no alcanza el nivel de Larry dejando las cosas al azar. Estaba preparado para todo Descompresión Muy sensible Un entorno duro Una falla mecánica Lo único con lo que Traynor no contaba Santa madre de Dios Era con un colisón Un momento, veo algo aquí Se corta la comunicación, repite, repite la ley ¿Se acuerda? Nadie, ¿me escuchan? Tira la palanca ¿Qué pasó? Deshabilizad a la red Nadie, Nadie, ¿me escuchas? Nadie, responde No responde ¿Qué tipo de hombre con tales agallas Sobreviviría a tal caída? O tal vez nuestro popular soldado Fue poseído por algo Más El arri que se arrastró De entre los escombros Ese día cambió para siempre De una manera que le tomaría Décadas empezar a comprender ¿Qué tipo de hombre con tal caída?